Pueden ir comentando por aquí, por el chat, por favor. Ok, Andrés dice que sí. ¿Quién más? A ver, Cristel, Marco, Laura. Si estuvieron en la clase pasada. Muy bien, genial. Ok, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? A ver si me recuerdan un poco. ¿Qué tema vimos y qué aprendimos? Clases, muy bien. Clases y atributos y métodos, ¿verdad? Eso fue el tema de ayer. Bueno, en general todo esto de la programación orientada a objetos, como ustedes han visto, es muy interesante, ¿no? A ver, voy a compartir un ratito por aquí. Listo, ya estoy compartiendo la presentación, me avisan si se ve, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy simplemente vamos a continuar con este tema de programación orientada a objetos, pero vamos a ver lo que son las herencias o la herencia de clases. Bueno, antes de ver la herencia de clases, vamos a primero ver un poco acerca de los atributos privados, o cultos y privados, y luego ya vamos a pasar a lo que es herencia de clases. Muy bien, voy a bajar por aquí. Ok, aquí tenemos una pequeña introducción acerca de lo que son los atributos, ya sea públicos, ocultos o protegidos y privados, ¿no? Aquí nos dice, en Python, los atributos de una clase pueden ser de tres tipos, públicos, protegidos y privados. Nosotros, los atributos que hemos visto en la clase pasada fueron los atributos públicos. ¿Por qué se llaman públicos? Porque podemos acceder a ellos simplemente llamándolos, ¿no? Por ejemplo, escribimos el nombre del objeto, un punto, el nombre del atributo, y de esa manera podemos acceder al valor del atributo, o también podemos cambiar el valor del atributo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con los protegidos y los privados? En el caso de los protegidos, se declaran agregando un guión bajo antes del nombre del atributo, como menciona aquí el ejemplo, ¿no? Bueno, y bueno, esto más que todo indica que el atributo no debe ser accedido directamente desde fuera, pero eso no lo hace privado. ¿Ok? Siempre se puede acceder así como si fuera un atributo público, pero no es una convención hacerlo, ¿no? Entonces, por otro lado, los atributos privados, sí, como su mismo nombre lo dice, son privados. Es decir, no se pueden acceder simplemente colocándole el nombre del atributo, ¿no? Entonces, en el caso de los atributos privados, los declaramos agregando dos guiones bajos antes del nombre, y pues este atributo, como los atributos protegidos, no deben ser accedidos desde fuera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para acceder a esos atributos si es que no nos deja, entre comillas, no? Bueno, para ello, vamos a hacer uso de dos métodos externos que vamos a crear. Así como si fueran dos métodos comunes y corrientes en cualquier clase. Estos métodos se llaman los métodos getters y los métodos setters. ¿Ok? No son nada más y nada menos que métodos que te van a permitir obtener el valor de un atributo privado, y en el caso del setter te va a permitir establecer el valor de un atributo privado. ¿Ok? No acceder a ellos directamente, sino mediante métodos aparte. Básicamente, esos son los métodos getters y setters. Entonces, aquí nos dan un breve resumen, ¿no? Los atributos ocultos y privados en una clase proporcionan encapsulación. Lo que significa que los datos no son seguros. Perdón, lo que significa que los datos son seguros, y no pueden ser manipulados directamente desde fuera de la clase. Entonces, estos métodos getters y setters se utilizan más que todo para acceder y modificar el valor de esos atributos que nosotros, donde nosotros no podemos acceder a ellos directamente, ¿no? Básicamente es esto. Muy bien, para no enredarnos más, voy directamente al notebook. Voy a detener un rato aquí la presentación. Para poder presentarles el notebook. A ver, también voy a apagar un ratito mi cámara para que no tenga inconvenientes con internet. A ver, un momento, por favor. Por aquí, ya está. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? ¿Se ve todo bien? Genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este notebook? A ver, bueno, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre, ¿no? Voy a ponerle aquí clase 3. Aquí voy a ponerle el título. Y por aquí pondré un subtítulo. Programación orientada a objetos. Parte 2. Listo. Ahora, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir de la clase persona que habíamos creado en la sesión pasada. No sé si recuerda. Entonces, voy aquí a la clase, a la notebook anterior. Voy a copiar y pegar esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es aquí la diferencia? Veamos. Si yo cargo esta clase persona, ¿ok? Vean que ya la construí. ¿Ok? Sus atributos son nombre, apellido, edad y el email. Entonces, estos atributos son públicos. ¿Por qué son públicos? Porque, como había mencionado, si yo creo aquí, una persona, no, persona 1, es igual a persona. Y le voy a agregar unos atributos, ¿no? Por ejemplo, Carlos. ¿Qué le pongo aquí? Gutiérrez. Si se escribe, creo. Sí. Voy a poner que tiene 30 años. Y su email es este de aquí. Ahí está. Entonces, yo puedo acceder normalmente desde afuera de la clase a cualquier atributo, ¿no? Por ejemplo, al nombre. Voy a poner aquí un print, persona 1.nombre. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, cualquiera de estos atributos, que son atributos públicos, yo los puedo acceder de esta forma. Puedo poner aquí su apellido. Tengo esto. Su edad. Por aquí. Y también su email. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo hago un atributo? En primer lugar, lo hago oculto. ¿Ok? O protegido, ¿no? ¿Recuerdan qué debía agregar a ese atributo para que sea protegido? En la presentación, hace un ratito lo mencionábamos. Adelante del nombre, por ejemplo, yo quiero que email sea un atributo, en este caso, protegido. ¿Qué le tendría que agregar? Un guión. Bueno, en este caso, un guión bajo. Muy bien. Entonces, yo le agrego aquí un guión bajo. Self.guión bajo email. Es igual al email que yo le estoy agregando. Entonces, bueno. En este caso, simplemente creo la clase. Y cuando yo quiera imprimir persona1.email, simplemente me va a salir un error. Porque no tengo el atributo email creado. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí, llamo, quiero imprimir el email de la persona. Y pongo aquí un subguión. Y ejecuto esto. Ahí sí lo va a leer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este atributo todavía no está totalmente privado. ¿Ok? Para que el atributo sea privado y no lo pueda acceder desde fuera de la clase, lo que tengo que hacer es agregar otro guión bajo. ¿Ok? Recuerden, los atributos privados tienen dos guiones bajos. Entonces, veamos. Yo le voy a poner aquí un doble guión bajo. Cargo la clase nuevamente. Y ahora sí. Intentemos llamar al email primero de esta forma. Vamos a tener un error. Intentemos llamarlo así. También, ¿no? Y ahora, si yo le pongo el doble guión bajo, nuevamente vamos a tener un error. Me dice que persona no tiene el atributo doble guión bajo email. A pesar de que yo sí lo he creado aquí. ¿Ok? Aquí me está saliendo un error. Entonces, para ello, para que no me salga el error, yo pueda acceder a este atributo. Tengo que crear dos métodos aparte. ¿Ok? Entonces, voy a crear primero un método que se llame, por ejemplo, obtener email. Recuerden, en todos los métodos aquí tengo que escribir esta palabrita self. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer aquí es retornar este atributo. ¿Ok? Cargo la clase nuevamente. Y ahora sí. Si yo ejecuto esto nuevamente, me va a salir un error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que imprimir persona1.obtener email. O sea, tengo que usar este método, que es el método getter en este caso. Recuerden el método siempre con sus paréntesis por aquí. Y ahora sí. Vean. Ahora sí he logrado crear un atributo que es privado. Pero para poder acceder a él, tengo que hacer uso de un método que yo mismo he creado. ¿Vale? No sé si hasta ahí está todo claro, chicos. ¿Me confirman, por favor, si tienen alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a intentar cambiar el email de Carlos. Entonces, si yo vengo aquí y digo persona1 punto, no sé, pongo aquí, no, email, es igual. Y aquí intento cambiar el email. Voy a copiar y pegar esto. No sé. Le pongo, por ejemplo, simplemente Carlos. Y quiero volver. A obtener el email. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? Supuestamente, yo ya cambié el email, ¿no? Le he puesto carlos arroba gmail punto com. Pero, ¿qué ha pasado cuando yo vuelvo aquí a tratar de obtener el email? Tengo el mismo. Es decir, que el atributo email no ha cambiado. ¿Ok? Yo no he podido modificar su valor. Entonces, para poder modificar el valor de un atributo privado, tengo que hacer uso de otro método, ¿no? En este caso, voy a crear por aquí un método que se llame cambiar email. Voy a ponerle el self. Y, obviamente, aquí voy a necesitar un parámetro más. ¿Verdad? Porque va a ser un método donde yo le voy a agregar un parámetro. En este caso, va a ser el email que yo le voy a agregar. ¿Vale? Entonces, yo le puedo poner aquí email. O le pongo, en este caso, para que no nos confundamos, nuevo email, ¿no? New email. Entonces, voy a decir ahora sí. Self email será lo que yo acabo de agregar aquí. ¿Ok? Así. Muy bien. Entonces, vean. Aquí tengo mi método getter. Para obtener el valor de un atributo privado. Y aquí he escrito mi método setter para cambiar el valor de un atributo privado. En este caso, notense que en el setter no voy a retornar nada. Lo único que voy a hacer es cambiar el valor del atributo. ¿Vale? Ejecuto esto y ahora sí voy a tratar de ver si esto cambia. A ver. Ah, ya. Obviamente, no ha cambiado porque, recuerden, yo tengo que aplicar el método persona1.cambiaremail, ¿no? Entonces, voy a copiar esto. Y lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, este de aquí es un método al que yo le tengo que agregar este parámetro que va a ser nuevo email. ¿Ok? De esta manera voy a poder cambiar el email de Carlos. En este caso, ¿no? Usando un nuevo método. Ahora sí, veamos. Ahora sí. ¿Lo ven? Ya logré cambiar de este de aquí a este de aquí. Ok, chicos. Hasta ahí quedó claro esta parte. ¿Me confirman, por favor? ¿Hay alguna duda, quizás? Ok, me parece que vamos bien por ahora. Listo. Entonces, vamos un poco a ver cómo podremos hacer esta instancia de la clase persona un poco más lógico. Porque si se dan cuenta, no hay tanta lógica si es que a la clase persona yo le tengo que agregar un correo o un email. Si quiero que este email sea privado. O sea, no tiene tanto sentido, ¿no? Porque si se dan cuenta, yo estoy diciendo que el atributo de Gmail o de email tiene que ser un atributo privado para no tener acceso a él fácilmente. Entonces, lo ideal cuando yo tengo un atributo privado es no tener ese atributo como un parámetro de entrada de la clase. Es decir, el atributo se tiene que crear automáticamente dentro de la clase. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para que yo al momento de instanciar un objeto persona uno, no le tenga que poner un correo por aquí? O sea, yo lo único que le voy a pasar a persona es el nombre, el apellido y la edad. Y el correo se tiene que crear automáticamente sin yo tener que ingresarle nada. Entonces, para ello voy nuevamente aquí a la clase y voy a decir que este parámetro, que este atributo email, yo no lo voy a agregar desde fuera. Porque al fin y al cabo, este tiene que ser un atributo privado. Entonces, no tiene mucho sentido que este atributo privado yo lo cree desde aquí. No sé si me dejo entender. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, obviamente, esta variable email ya no va a existir. Porque yo la acabo de eliminar. Entonces, esta variable ya no va a existir. Tengo que, de alguna manera, crear automáticamente un correo para esta persona. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, simple, ¿no? Ya hemos visto en ejercicios de Python básico cómo poder concatenar cosas. Yo quiero que el email en este caso sea, por ejemplo, la primera letra del nombre, seguido de un punto, y luego el apellido, seguido de arroba gmail.com. Yo quiero que el correo de la persona sea este. Entonces, yo voy a hacer un f-string. Le voy a poner aquí el nombre, ¿ok? Punto, seguido de, el apellido, seguido de arroba gmail.com. Ya recuerden, cuando hago un f-string puedo hacer esto, ¿no? En lugar de estar concatenando, simplemente puedo crear un string. Y dentro de las llaves voy a colocar las variables. Entonces, aquí yo voy a colocar primero la primera letra del nombre. Ojo. Self.nombre. Recuerden, siempre adelante. ¿Vale? Self.nombre. Pero como quiero únicamente la primera letra, índice cero. ¿Ok? Aquí tengo la primera letra del nombre. Y por aquí será el apellido completo, ¿no? De esta forma. ¿Ok? Entonces, veamos si yo cargo nuevamente esta clase. Entonces, vamos a ver cómo he logrado crear este correo. Miren. C.gutierrez.gmail.com ¿Lo ven? Se creó automáticamente, ¿no? Claro, en este caso vemos la C mayúscula y la G minúscula. ¿Cómo podemos hacer para que esta C sea minúscula y esta G sea minúscula también? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo poder cambiar esas letras a minúscula? Muy bien. Aplicando el método lower, ¿no? De una clase string. De un tipo de datos. Entonces, voy a venir por aquí. Quiero que la primera letra del nombre sea minúscula. Entonces, voy a poner punto lower. De esta forma. Y el apellido también, ¿no? Listo. Ahora sí, veamos. Voy a primero comentar esto. ¿Para qué? Se vea cómo ahora el apellido se está. Perdón, el correo se está creando automáticamente. Si yo aquí le cambio el nombre, por ejemplo, le pongo José Sánchez. José Sánchez, 40 años. Ejecuto y vean cómo automáticamente puedo acceder al correo que es j.sánchez.email.com. ¿Vale? Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Claro, yo luego, o sea, luego de crear el correo automáticamente, yo puedo cambiarlo ya a mi voluntad. Aquí lo puedo cambiar, por ejemplo, a, no sé, José.sánchez. Y vamos a ver que sí se va a poder cambiar con el correo. Listo, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? Me comentan, por favor, si está todo ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar ahora. A ver, antes de continuar, voy a la clase pasada. ¿Dónde está? A ver. Le habíamos agregado unos métodos más a la clase persona, ¿no? Recuerdan, si era mayor de edad, imprimir datos y saludar. Entonces, voy a copiar y pegar esos métodos. Están por aquí. Para tener a la clase persona más, más completa. Recuerdan, aquí teníamos el método para saludar. Y decíamos, ¿no? Self.nombre, self.apellido y seola. También teníamos imprimir datos, que era simplemente imprimir todos los datos de esta persona. En este caso, como hemos cambiado el atributo de email, ahora es un atributo privado. Obviamente, en cada una de las líneas de código donde tengamos este atributo, tenemos que cambiarlo por estos dos guiones, ¿no? Muy importante. Si no, nos va a salir un error. Y, pues, aquí lo mismo. Entonces, volvemos a crear la clase aquí. Y en lugar de estar cambiando el email, bueno, voy a dejarlo esto acá. Y voy a poner, por ejemplo, persona1. Punto, imprimir datos. Ahí está, vean. Voy a poner un print. Para que se note la separación. Ahí está. Vean, José Sánchez se da 40 y tengo su email. Que vean que el email es ese de aquí porque yo lo acabo de cambiar, ¿no? Personalizado. Muy bien. Y también recuerden que tenía el método de si es mayor de edad. Entonces decía, ¿no? Persona1. O print. Persona1. Es mayor de edad. Y esto me tenía que arrojar un booleano, ¿no? A ver, aquí me sale un error. Me faltó, creo, de... Ahora sí. Si yo le cambio la edad a 16. Tengo que... Es falso esto, ¿no? Muy bien. Simplemente lo que he hecho es añadirle los métodos que habíamos añadido a la clase anterior. Muy bien, chicos. ¿Es ahí? ¿Quedó claro? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Para no aburrirnos. A ver. Voy a copiar y pegar este de aquí. Listo. A ver. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, de la clase automóvil creada en la sesión anterior. Recuerdan que en la clase pasada habíamos creado esta clase, ¿no? Haz que la placa sea un atributo privado y crea métodos para obtener su valor y modificar su valor. Entonces, vamos a la clase pasada. Creo que sí les había pasado el notebook, ¿verdad? De la clase pasada. No sé si todos lo tendrán. Creo que sí, porque les pasé a su coordinador y creo que él por WhatsApp ya les ha compartido. Sí, Jacinta, no te preocupes. Bueno, en lugar de repetir, vamos a hacer un ejercicio muy similar con esta clase automóvil. ¿Ok? Para que quede más claro. Muy bien. Lo que voy a hacer es ir a la clase anterior y voy a cargar la clase automóvil que habíamos creado. Esa vez, a ver, voy a copiar por aquí. Y voy a pegarlo acá. Muy bien. Entonces, veamos. Yo tenía mi clase automóvil, lo había inicializado con estos atributos. Marca, año, placa y número de asientos. ¿Ok? Y también tenía aquí, por ejemplo, un nuevo atributo que estaba oculto de esto, ¿no? Que su valor por defecto era que estaba apagado. Y también tenía unos métodos que eran mostrar automóvil. Y, ¿qué más? Tipo automóvil, dependiendo del número de asientos, ¿no? Si era mayor a 20, era un bus. De lo contrario, si era mayor a 10, era una combi. Y, por último, si es menor a 10, obviamente, simplemente un autónoma. ¿Ok? Y, además, tenía métodos para encender y para apagar. Donde cambiaba solamente, aquí, mi variable, perdón, mi atributo estado. De encendido a apagado. Y este método de aquí, que era para eliminar o destruir el objeto. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dice, de la clase automóvil creada en la sesión anterior, haz que la placa sea un atributo privado. Muy bien. Lo que tengo que hacer primero es venirme aquí donde dice placa. Vean, placa. Lo tengo por aquí, ¿verdad? Esta placa, como tiene que ser privado, le voy a agregar dos subguiones. Listo. ¿Ven? Con esto estoy diciendo que la placa es un atributo privado. Entonces, siempre que tenga en el código este atributo, por ejemplo, aquí, ¿no? Y tiene placa número selfplaca. Yo le tengo que cambiar agregándole los dos guiones. ¿Ok? Siempre. Siempre que vea placa, tengo que cambiar ese atributo. Perdón, perdón. No me deja. A ver. Ya. Ahora sí. ¿Dónde más tengo placa? Creo que en ningún otro sitio. Para que no sea tan extenso esto, voy a ponerlo así. A ver, el automóvil es de marca, tal marca, del año tal, y tiene placa número 3. Muy bien. Vean que yo he modificado aquí por un atributo privado. ¿Ok? ¿Qué más? Me dice que cree métodos para obtener y modificar su valor. Es decir, los getters y los setters. Muy bien. Lo puedo agregar donde sea, en verdad. Por ejemplo, lo voy a agregar por aquí. Voy a poner, obtener placa. Self. Y simplemente voy a retornar self.placa. Siempre con sus dos guiones. ¿Ok? Y por último, voy a crear un método para cambiar la placa. También self. Y recuerden, en el caso de los setters, yo tengo que añadirle acá, ¿no? Nueva placa. O sea, un parámetro. Porque lo que quiero hacer yo es cambiar la placa. Entonces, manualmente voy a ingresar un string, ¿no? Que indique que sea la nueva placa. Aquí no voy a retornar nada. Simplemente voy a cambiar el valor. De mi atributo. Placa. Por el valor que yo le estoy ingresando manualmente. ¿Ok? Creo que hasta ahí se entiende. Creo que no hay ningún problema hasta ahí. Ah, ¿qué es lo que significa F? ¿Dónde lo había colocado aquí? Ah, esa es una forma alternativa de hacer impresiones. Me parece que en la clase anterior sí les había explicado, ¿no? Por ejemplo, en lugar de estar concatenando de esta forma. Por ejemplo, hola. Nombre. Donde nombre es igual a Juan. Nombre igual a Juan o la nombre. Entonces, esto me va a dar esto, o la forma. Esta es una forma. Ahora, la otra forma es hacerlo con el F string. Es decir, antes de las comillas, yo voy a agregar una letra F y voy a abrir las comillas. ¿Ok? Entonces, esto me va a permitir concatenar de una forma más natural. De esta forma. ¿Ven? O sea, entre este dato y esta variable, dense cuenta que no hay ninguna coma, ningún más, ni nada. Simplemente estoy colocándolo entre llaves. ¿Ok? Y ambos me van a dar aquí el mismo resultado. Esta forma de hacer impresiones es más recomendable cuando se tiene que imprimir, por ejemplo, textos grandes y se tiene que concatenar varias cosas, varias variables. Y en lugar de estar concatenándolo con la coma o con el más, simplemente se lo coloca de esta forma, ¿no? Básicamente eso es. ¿Quedó claro eso, Laura? Muy bien. Muy bien. Listo. Me parece que ya hemos cambiado aquí el atributo placa. Entonces, vamos a crear. Voy nuevamente a la clase 2. Para crear mi objeto. Copiar y pegar. Ahí está, ¿no? Recuerden, yo había creado esto. Mi auto es igual a automóvil y le pasaba aquí el nombre de la marca, del año, de la placa y del número de asientos. ¿No? Y luego mostraba mi automóvil. A ver. Vamos a ver qué pasa. Ah, no cargué esta clase. Perdón. Ahora sí. Ahí está, ¿no? El automóvil es de marca Toyota, del año 2016. Tiene la placa esta de aquí. ¿Vale? Muy bien, pero recuerden lo que habíamos hecho de la vez pasada. Habíamos dicho que si placa es un atributo privado, no es recomendable que nosotros podamos asignarle un valor directamente. Ok, entonces vamos a omitir esto. Ok, entonces vamos a omitir esto. Donde dentro del constructor vamos a hacer un pequeño código para generar una placa de manera automática. Ok. Veamos, bueno, por aquí en, por lo menos aquí en Perú, no sé cómo será en otros países para los que nos están viendo desde otro sitio. Las placas están conformadas por tres, bueno, normalmente por tres letras, por un guión y por tres números, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir que placa será un string, ¿ok? Donde la primera variable, voy a poner aquí unas letras, ¿no? Seguido de un guión. Y aquí voy a poner tres números. Ok, letras, guión, números. Y yo lo voy a generar esto aleatoriamente. ¿Recuerdan que con qué módulo yo podía generar algo aleatorio? ¿Alguien recuerda cómo se llama el módulo donde yo podía generar cosas aleatorias? Muy bien. Muy bien, Jacinta. Muy bien, Laura. Random. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podríamos generar una placa aleatoriamente, ¿no? Voy a importar por aquí Módulo random Y luego Tengo que generar Una lista o un string De letras Y una lista o un string de números Entonces, por ejemplo, yo voy a decir Había un método en random Que era para escoger aleatoriamente a partir de una lista No sé si recuerdan cómo se llama ese método de este módulo random Es decir, a partir de una lista O a partir de un string Yo puedo escoger aleatoriamente un valor ¿Alguien recuerda cómo se llama ese método? Si no, no se preocupen Es el método Random.choice Que es para escoger aleatoriamente un valor De una lista o de un string Entonces, lo primero que quiero hacer Es escoger una letra aleatoria Entonces, yo aquí Voy a poner Todas las letras del abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L U, R, S, T, U, V, W Entonces, yo voy a escoger De todo ese string Una letra Cualquier, aleatoriamente Por ejemplo, la P Yo no voy a tener control D Ok, es aleatorio Pero tengo que generar tres letras No solamente una Entonces, voy a poner por aquí Un form For E in range 3 Recuerden que Esta es la forma De escribir un Un form Que quiero que se repita Tres veces For E in range 3 Y esto lo tengo que identificar Entonces, antes de entrar al bucle Yo voy a crear Un string vacío Que se va a llamar letras Es justamente lo que yo quiero Imprimir aquí Miren Inicialmente Esto es un string vacío Que no tiene nada Entonces Cada vez que entra al bucle Una vez que entra al bucle Voy a decir que letras Es igual A letras Más Esto de aquí Entonces En la primera iteración Voy a agregarle Una letra al azar En la segunda iteración Voy a agregarle Otra letra al azar Y en la tercera iteración Voy a agregarle Otra letra al azar Entonces ya voy a tener que Mi string Letras Ya va a tener tres Elementos Tres letras aleatorias Y lo mismo voy a hacer Con números Voy a crear un string Vacío Y aquí Voy a hacer lo mismo Dentro del mismo bucle No hay necesidad de crear otro Voy a decir Números Es igual A números Más Y en lugar de poner aquí Todas las letras Voy a poner Todos los números Desde el cero Cero, uno, dos, tres, seis, nueve Ok Y creo que esto Esto de aquí Ya estaría terminado Vean Todo lo que he tenido que hacer Para Tener una placa aleatoria ¿Se entendió esta parte Del código? No sé si alguien se perdió Quizás por ahí He tratado de explicarlo Lento y a detalle Para que no se pierda Muy bien Entonces Ya tengo marca Año Y placa Como quiero que sea privado Lo he generado aleatoriamente Sin necesidad de tener que ingresarlo ¿No? Muy bien A ver Voy a cargar nuevamente Esta clase Y vamos a ver Miren que yo no voy a ingresar nada En placa Ahí está ¿Lo ven? El automóvil de marca Toyota Año 2016 Y tiene placa Y vean como se ha creado aleatoriamente Una placa ¿No? UNF 986 Si vuelvo a crear un auto ¿Ok? Esta placa va a cambiar Porque recuerden que el módulo random Siempre Al escoger aleatoriamente un valor Siempre va a cambiar ¿No? A ver Ejecuto nuevamente Y vean como he cambiado la placa Nuevamente Vean como si está funcionando Y así infinitas veces Y luego ya si yo quiero Puedo cambiar manualmente la placa ¿No? O sea yo creo una placa aquí Perdón Yo creo un auto Y lo que me está arrojando aquí el programa Es una placa aleatoria Pero no se preocupen Porque yo si voy a poder Cambiar la placa Autot Porque recuerden que ya creé Este módulo Cambiar placa Entonces yo digo No quiero que mi placa sea esta Yo la quiero cambiar ABC123 Y nuevamente voy a mostrar aquí Entonces vean Esto es la placa Esta es la placa que me dieron Y esta es la placa que yo Que yo la cambié ¿No? Ya depende de cada uno O sea si ustedes quieren Un objeto automóvil Donde no se pueda cambiar la placa Simplemente no No creen este método Nada más Es depende de lo que Quiera cada uno hacer Con su clase Yo en este caso Si quiero la posibilidad De cambiar la placa Entonces lo pongo ¿Vale? Todo ok Hasta ahí Muy bien Ok Ya hemos visto Todo lo relacionado Con atributos Privados Ahora si vamos a entrar Al tema de La herencia Ok A ver Voy a dejar de compartir Un momento Y voy a dirigirme Nuevamente Al material Ok Aquí está El ejercicio 1 Listo Ahora si vamos a entrar A lo que es herencia De clase Muy bien ¿Qué dice aquí? La herencia Es uno de los conceptos Fundamentales De la programación Orientada a objetos Que permite Que una clase Llamada subclase O clase hija Herede Por eso se llama herencia Herede Atributos Y métodos De otra clase Entonces esta clase Va a ser Llamada la clase Padre Ok Tenemos dos tipos De clase Entonces La clase Padre Y la clase Hija La clase Hija Es la que va a heredar Todos los atributos Y métodos De la clase Padre Y bueno Esto significa Que la subclase Puede reutilizar El código De la superclase La superclase Llamamos a la clase Padre Y también Podemos agregar Nuevos atributos Y métodos O modificar Los existentes Ok Entonces Básicamente La herencia Se usa más que todo Cuando queremos Crear Clases Derivadas De otras Sin necesidad De estar codificando Todo nuevamente Ok Por eso nos dice aquí Que una de las ventajas De la herencia Es la reutilización De código Que nos permite Que las clases Hijas Utilicen el código De las clases Padres Y organización Nos va a permitir Organizar las clases En una jerarquía Lo que facilita La comprensión Y el mantenimiento Del código Muy bien Entonces Bueno Voy directamente Aquí Al notebook Para ver Cómo es que podemos Heredar una clase Voy a compartir Nuevamente Clase 3 Ahí está Voy a crear aquí Un nuevo Subtítulo Voy a poner Herencia De clase Muy bien A ver Un momento Por favor Ya De la clase Persona Que habíamos creado Recuerdan Aquí está Voy a crear Yo una clase Que sea derivada De la clase Persona Entonces Voy a crear Una clase Por ejemplo Estudiante Vengo por aquí Y lo que voy a hacer Es crear una clase Estudiante De esta forma Ok Como se sabe Un estudiante También Es una persona ¿No? Entonces Voy a Primero aquí Definir El constructor De la clase Siempre El cel Entonces ¿Cuáles son los atributos Que puede tener un estudiante? Yo voy a subir aquí A la clase Persona Y voy a copiar Estos atributos Nombre Apellido Y edad Ahí está Ok Vean que yo voy a heredar Estos atributos Nombre Apellido Y edad Pero yo le puedo agregar Otros atributos Extra A esta clase Estudiante En este caso Voy a ponerle Por ejemplo No sé El grado Y un promedio ¿No? De notas ¿Por qué lo hago así? Porque Bueno La clase Estudiante Va a ser la única Que tiene Un grado Y un promedio La clase Persona No Ok Porque la persona Puede ser Un estudiante Puede ser Un trabajador No sé Puede ser Cualquier otra cosa Pero siempre Cuando sea Un estudiante Entonces recién Ahí va a tener Un grado Y va a tener Un promedio Ok Muy bien Entonces voy a Inicializar aquí Los atributos Lo que normalmente Haríamos Si es que no Estuviéramos heredando Sería esto Self.nombre Igual a nombre Self.apellido Es igual a Apellido Self.edad Es igual A edad Self.grado Igual a Grado Y por último Self.promedio Es igual a Promedio Ok Si yo estuviera Creando la clase Estudiante Desde cero Lo estaría Colocando así ¿No? Estaría instanciando Cada uno De los atributos Ok Pero Yo ya sé Que estos tres Atributos de aquí Pertenecen ya A la clase Persona Entonces no va a ser Necesario Que yo los vuelva A instanciar De esta manera Lo que voy a hacer Es esto Los atributos Que ya se repiten Que son estos tres Nombre Apellido Y edad Voy a eliminar esto Y solamente me voy a quedar Con estos dos Grado y promedio Que son los nuevos Entonces Para estos tres Atributos de aquí Lo que voy a hacer Es un super init Ok Su sintaxis Es esta de aquí Super Paréntesis Y aquí Le voy a agregar Un punto Y voy a colocar init Ok Y voy a agregar aquí Los paréntesis Entonces Antes de De inicializar esto La clase estudiante Al ser Hija De la clase Persona Yo le voy a tener Que agregar aquí En paréntesis La clase Persona Esto me está Indicando que La clase estudiante Está heredando Los atributos De la clase Persona Ok No sé si hasta ahí Se entiende Ya Que es lo que me falta Aquí dentro De este init Colocar Los atributos Que voy a heredar Esto de aquí Y esto Entonces vean En lugar De estar Instanciando Cada uno De los atributos Yo con el Super init Voy a instanciar Estos atributos De aquí Nombre Apelido Y edad Y aparte Instancio Los atributos Nuevos Siempre recalcando Que estudiante Es derivada De la clase Persona Básicamente Esa es la sintaxis De la herencia Entonces A ver Vamos a ver Voy a Cargar esta clase Estudiante Y voy a crear Un objeto Que se va a llamar Est De la clase Estudiante Ok Lo que tengo que hacer Es poner sus datos Juan Pérez No tengo nombre Apellido Edad Le voy a poner 12 Y grado Le voy a poner No sé A ver ¿Qué le puedo poner aquí? Un string Que me diga Primero Primero De secundaria Puede ser ¿No? No sé Y el promedio Puede ser No sé Un 17 Listo Nombre Apellido Edad Y grado Y promedio Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Una vez que yo He creado Aquí mi clase Estudiante Que es derivada De persona No solamente Voy a heredar Los atributos Si no voy a heredar Todos los métodos Que tiene mi clase Persona Entonces Lo que Voy a heredar También Es por ejemplo Este método Que se llama Imprimir datos Entonces Si yo voy aquí Y digo lo siguiente Estudiante Punto Imprimir datos Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí está ¿Ven que no fue necesario Crear Este método Imprimir datos Aquí Dentro de esta Construcción De la clase Persona No fue necesario Porque yo Ya Heredé Ese método De su clase Padre Entonces Por lo tanto Ese Objeto Estudiante También va a tener Este método Y va a imprimir Eso JuanPerez12 Y miren Incluso El Gmail J.Perez Ni siquiera Fue necesario Hacer nuevamente Esto Del email Que lo habíamos Hecho ya Anteriormente En la clase Persona Entonces Como ven Lo va a heredar Todo ¿Ok? ¿Se entendió Este concepto De la herencia? ¿Quedó claro? Por ejemplo Puedo crear Aquí otro Llamar Otro método Que me diga Print Si el estudiante Es Mayor De edad Lógicamente Me va a decir Falso ¿No? Porque yo he puesto Que tiene 12 años ¿Ok? ¿Hay alguna Duda? ¿Alguna consulta? No sé Si algunos Se han Se han perdido Me pueden consultar Sin problemas ¿Qué más puedo hacer ¿Qué más puedo hacer aquí? Por ejemplo Dentro de la clase Estudiante Yo puedo crear Nuevos métodos Independientes De la clase Persona ¿Ok? Que sea Que la clase Estudiante Sea hija De la clase Persona No quiere decir Que estudiante No pueda tener Sus propios Métodos Entonces Por ejemplo Yo voy a poner Aquí un nuevo Método Lo que sea Definir Por ejemplo Imprimir datos De estudiante De estudiante Self Y así Entonces Este nuevo método Que yo estoy creando Ya no pertenece A la clase Persona Es decir La clase Persona No lo va a tener El único Que lo va a tener Es estudiante Entonces Yo para imprimir Datos Estudiante Quiero Imprimir Todo esto Y además El grado Y el promedio Entonces Aquí Y lo que quiero hacer Es primero Imprimir Todo lo que ya está Simplemente Dentro de este método Voy a poner aquí Self. Imprimir datos Porque este método Ya existe Y luego Voy a imprimir Lo que es El grado Voy a poner Con un f string Grado Self.grado Y luego También El promedio Self.pron Vean Como ya Ni siquiera Es necesario Colocar Lo demás Lo de nombre Apellido Edad Porque esto Ya está En la función Imprimir datos Lo único Que estoy haciendo Es agregarle más Grado y promedio Voy a cargar Nuevamente Esta clase Y voy a poner Aquí Un print Vacío Y por aquí Nuevamente Imprimir datos Pero De estudiante Que es el nuevo Método Que yo he creado Y ahí lo tengo Vean que este Es el resultado De imprimir datos Este es el resultado De es mayor De edad Y este es el resultado De imprimir datos Estudiante Ya es una información Más completa Ok Hasta ahí Como lo ven Complicado Fácil Más o menos Ok 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 Si vamos a esperar Un momento Desde que se le cayó La conexión Al docente Vamos a esperar Que A que pueda Reingresar Bien Un momento Ok Ya nuestro docente se va a conectar, en un minuto me dijo que se le acaba de crear la conexión y está reiniciando su router, estimados participantes, no se vayan a ir, la clase está siendo muy buena, así que vamos a seguir aprendiendo, ya nos queda media hora solamente de clase, vamos a exprimir lo suficiente sobre el tema de esta noche, bien, no sé si mientras esperamos el profe, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? Gracias. Así que no se preocupen por esa parte, vamos a esperar a que pueda abrirse o aperturarse el curso de Python Intermedio. Y Marco, la evaluación va a ser la siguiente semana, para la clase 5, ya les voy a tener el examen, así que estén preparados por allí, porque va a estar muy, pero muy bueno el examen. Bien, ya nuestro docente ingresó, así que vamos a darle nuevamente el paso. Sí, chicos, ¿qué tal? Se me reinició aquí la laptop, a veces de la nada pasa, así que bueno, espero no haber tardado tanto en volver a conectar. A ver, denme un ratito por favor para volver a abrir aquí el notebook. Hasta ahora, ¿cómo lo ven este tema? Les estaba preguntando, ¿no? Antes de desaparecer. ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven sencillo? Vayan comentándome, por favor. Eso menos, dice Marco. Sí, claro, no se preocupen. Justamente ahora voy a... Voy a mostrarles otro ejemplo con herencia. A ver, ya estoy abriendo aquí nuevamente el notebook. Un momento, por favor. Sí. Voy a compartirles por aquí. Ahí está. Se logra ver, ¿no? Sí. 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 ¿Me confirman, por favor? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, genial. Voy a guardar, por si acaso. A veces esto no se guarda. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con herencia. Para ver lo que hemos aprendido hasta ahora. Vean, aquí me dice. De la clase automóvil, crea una clase combi. Que sea hija de esta clase. Y vamos a añadirle atributos de chofer a cargo y número de pasajeros. Y aparte, nuevos métodos como bajar pasajero, subir pasajero y un método que nos va a permitir preguntar si la combi está llena o no. Que se llama está llena o está llena en este caso, ¿no? Es una combi. Muy bien. Entonces, vamos a revisar un toque nuestra clase automóvil, que es esta de aquí. Vemos cuáles son los atributos que tiene, ¿no? Marca, año, número de asientos. Muy bien. Entonces, vamos a crear la clase combi. Esta clase combi va a ser hija de la clase automóvil. Entonces, dentro del paréntesis, voy a poner aquí. Clase combi paréntesis automóvil. Entonces, voy a definir la clase. Como ya sabemos hacerlo, ¿no? Voy a poner aquí el self. Y aquí voy a poner todos los atributos que tiene automóvil. Estos de aquí. Vean. Marca, año, número de asientos. Pero aparte, le voy a agregar estos atributos de aquí. Chofer a cargo. Y número de pasajeros. Muy bien. Tengo dos atributos más. Dos puntos y aquí. Ahora, lo que voy a heredar, lo voy a hacer con un super paréntesis, punto, init. Y aquí adentro voy a colocar todos los atributos que estoy heredando. Que son estos tres. Marca, año y número de asientos. ¿Ok? Y muy aparte, voy a instanciar estos nuevos atributos que tengo. Chofer a cargo. Va a ser igual a esta variable que estoy ingresando. Y número de pasajeros va a ser igual a esta otra variable que yo estoy ingresando. Muy bien. De esta manera, ya hice esta primera parte, ¿no? He creado la clase combi, que es hija de la clase automóvil. Y le estoy añadiendo estos dos nuevos atributos. Voy a cargar la clase para ir viendo más o menos lo que va a pasar. Aquí, nombre automóvil. Ah, perdón. Como reinicie, como reinicie el notebook, tengo que volver. El kernel también se reinició. Entonces, tengo que volver a cargar la clase automóvil. Y ahora sí, tengo mi clase combi. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Voy a crear un objeto de la clase combi. Y voy a añadirle parámetros, ¿no? La marca. El año, por ejemplo, 2005. Número de asientos. Aquí hay una cosa. Recuerdan que... Habíamos aquí puesto una condición, ¿no? Que en este caso, para que sea una combi, el número de asientos tiene que ser mayor que 10 y menor que 20. Entonces, yo aquí, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a tratar de modificar este atributo. Número de asientos. Es decir, imaginemos que viene un usuario y quiere crear una combi que tenga 22 asientos. Lo primero que tenga 8 asientos. Yo bien sé que la combi, en este caso, no es un caso real, pero para hacer una suposición, mi combi tiene que tener entre 10 y 20 asientos. Si tiene 8, me tiene que decir que no es posible o simplemente tiene que decirme que el número de asientos tiene que ser igual a 10, que es el mínimo. Entonces, yo puedo hacer un condicional aquí. Entonces, yo puedo hacer un condicional aquí. Si el número de asientos que estoy ingresando es menor que 10, por ejemplo, simplemente voy a hacer que el número de asientos sea igual a 10. Lo estoy como que forzando a que el número de asientos sea el mínimo posible. De lo contrario, si el número de asientos es en este caso mayor que 20, yo voy a forzar a que el número de asientos sea 20. Entonces, aquí ya estoy como que protegido de que venga un usuario y ponga 8. Entonces, automáticamente, como el número de asientos que está poniendo el usuario es 8, se va a aplicar esta condición. Menor que 10, entonces simplemente lo voy a dejar como si fuera 10. Si viene un usuario y pone número de asientos 23, entonces, al momento de construir la clase, esto va a ser verdad. Entonces, va a truncar o va a forzar que el número de asientos sea el máximo posible, que es 20. Bueno, no sé si 20 o 19, dependiendo de lo que yo puse. Sí, entre... No, sería entre 11. Entre 11 y 19, ¿no? Sería entre 11. Perdón, entre 11 y 20. Así. Ah, me faltaba, casi me olvido, de poner aquí el self. Porque lo que yo estoy haciendo es cambiar el atributo de la clase. Esto sí lo puedo dejar así, porque es lo que yo estoy ingresando aquí. Lo que yo voy a cambiar es esto de aquí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, a ver, ya le ingresé el número de asientos. Luego voy a ingresarle un chofer a cargo. No soy bueno inventando nombres, así que le voy a poner Juan. Y número de pasajeros. Por ejemplo, ¿no? Si la combi tiene, en este caso, yo le pongo 23. Se va a truncar a 20. Tiene que estar entre 10 y 20, ¿no? Número de pasajeros. Perdón, entre 0 y 20. Porque puede que no tenga ningún pasajero también. Voy a ponerle 15 pasajeros. Ya está. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para ver los datos de este objeto combi? Tenía un método por acá que me decía mostrar automóvil, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí mi combi. Mostrar automóvil. ¿Qué me da esto? Ahí está. El automóvil es de marca Toyota del año 2005 y tiene la placa número tal. Que se generó aleatoriamente tal. Entonces, vemos que ya incluye este método. Porque está heredado de la clase automóvil. Ok. Entonces, voy a ver cómo obtener el número de asientos. Entonces, no sé si por aquí hay un método que me diga el número de asientos. Creo que no. No, ¿verdad? Voy a poner por aquí entonces. Voy a cambiar. Voy a poner por aquí definir un método que me diga obtener o mostrar asientos. Para yo poder ver, ¿no? O bueno, en este caso, como el número de asientos, perdón, no está siendo un atributo privado, yo lo puedo mostrar desde aquí. No va a ser necesario crear un método. Si es que yo quiero que no sea privado. Mi combi.num.asientos. Simplemente para ver si se ha truncado el valor. A ver, en este caso, no se ha truncado, ¿no? Creo que, a ver. Voy a cambiar esto aquí. Ah, perdón. Creo que tenía que volver a instanciarlo. Un momento. Combi.num.asientos. Ahí está, ¿lo ven? Sí, tenía que ponerle el self acá. Vean que yo he creado aquí una combi que tiene 23 asientos, pero el mismo programa me ha dicho que, como es una combi, no puede tener 23 asientos. Lo máximo que te voy a dar son 20. De igual manera, si yo le pongo 7 asientos, no puede tener 7 asientos. Lo mínimo que puede tener para hacer una combi es SOMS. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que sí se están haciendo los cambios que yo le he puesto aquí con esta condición. ¿Vale? Muy bien, ¿qué más nos dice? Ya le hemos agregado aquí número de pasajeros. Y ahora nos pide colocar nuevos métodos como bajar pasajero y subir pasajero. Antes de ello, voy a ver. Me había olvidado. Recuerdan que yo también tenía un método tipo automóvil, ¿no? Vamos a ver si me dice que es una combi. Efectivamente, ¿no? El automóvil es una combi. Y siempre va a ser una combi. A pesar de que yo le ponga aquí 7 o lo que sea. ¿Ok? Siempre va a ser una combi. Vean que lo va a dejar en 11. Ya, le voy a poner más asientos. 18 asientos. Así. El automóvil es una combi y tiene 18 asientos. Muy bien, ahora sí le voy a agregar los métodos bajar pasajero y subir pasajero. Vamos a ver qué pasa. Voy a definir aquí. Bajar pasajero. Self. Y también subir pasajero. Ahora, ¿quién me dice qué es lo que cree que tiene que hacer este método de aquí? Bajar pasajero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer subir pasajero? ¿A alguien se le ocurre algo lógico que tendría que pasar en cada uno de esos métodos? O sea, si yo en mi programa pongo mi combi, punto bajar pasajero ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Recuerden que yo tengo el atributo Voy a ponerlo por aquí también Número de pasajeros, ¿no? Voy a imprimirlo aquí Ahí está Vean que yo lo había puesto con 15 pasajeros El automóvil en este caso es una combi Voy a poner por aquí mejor Por favor, un F-String Tiene Tantos asientos Y por aquí Hay Tantos Pasajeros Listo Ahora sí se va a entender mejor Vemos que aquí Tiene 18 asientos Hay 15 pasajeros Ahora, cuando yo ponga este método de aquí Mi combi, punto Bajar pasajero Lo que tiene que pasar es Que el número de pasajeros tiene que disminuir Entonces, cuando yo imprima nuevamente esto En lugar de decir hay 15 pasajeros Tiene que haber menos ¿No? Porque supuestamente yo ya voy a bajar pasajeros aquí Muy bien Así como dice Tiffany, ¿no? Aumentar y restar el número de pasajeros Entonces, yo voy aquí Dentro de mi programa Y lo que tengo que cambiar es Esta Este atributo Self, punto Número de pasajeros Obviamente Si yo voy a bajar un pasajero Esto será Menos igual Recuerdan, esto de aquí lo usaba Cuando quería bajar O restar Esta variable De uno en uno O sea, decir esto Es lo mismo que decir Self, número de pasajeros Es igual A número de pasajeros Menos uno ¿Ok? Es lo mismo Esa es una forma más Fácil de colocar Y por el otro lado Voy a hacer lo mismo aquí Pero en lugar de restar Voy a sumar Entonces voy a ver Si cargo la clase Dejo esto De comentarlo Y ahora sí Vean Después de haber bajado el pasajero Ya no va a haber 15 Sino va a haber 14 Si pongo este método Varias veces Por ejemplo Cuatro veces Vean que ya no va a haber 15 Sino va a haber 11 Con este pequeño comando Estoy haciendo que el número De pasajeros De De la combi Vaya bajando Yo incluso En lugar de poner Bajar pasajero Y subir pasajero Puedo poner Bajar pasajeros Y subir pasajeros Para yo poder especificar Cuántos pasajeros Quiero que bajen Y cuántos pasajeros Quiero que suban Entonces Lo que yo voy a restar Ya no va a ser uno Sino va a ser el número De pasajeros Que yo ingrese En el método Voy a cargar Nuevamente la clase Y ahora vean Que en lugar De poner esto Cuatro veces Yo voy a poner Mi combi punto Bajar pasajeros Y cuántos quiero bajar Ocho por ejemplo Ahí está Entonces al inicio Tenía quince Y ahora tiene siete Si luego Hago que suban Pasajeros Mi combi punto Subir pasajeros Voy a subir Dos pasajeros más Y voy a imprimir Nuevamente Siempre Imprimir Para ver el resultado Vean Primero tenía quince Luego se bajaron Ocho pasajeros Ahora tiene siete Y luego se subieron dos Y ahora hay Se entendió esa parte Cómo Cómo realizar ese Ese método Y cómo ver los resultados También O hay algo Que no les quedó Tan claro Bueno Y poco a poco Cuando vayamos Siempre Programando Y ver Los resultados Siempre van a quedar Cositas que mejorar ¿Verdad? Por ejemplo Imaginemos que ahora mismo La combi Tiene nueve pasajeros Entonces Viene un usuario Y dice Mi combi punto Bajar pasajeros Y voy Y voy a decirle Que se bajen Diez pasajeros Vean Que hay nueve Actualmente Y yo quiero Que se bajen Diez Entonces ¿Qué va a pasar? Como yo no le he puesto Ninguna restricción Vean Que Aquí tengo Hay menos un pasajeros Y eso es imposible ¿No? No pueden haber Pasajeros negativos Lo mínimo que puede haber Es cero Entonces En este caso Yo puedo Aquí Mejorar mi código Colocando aquí Una condición Lo mismo que hicimos Con el número de asientos Pero con el número De pasajeros Entonces Por ejemplo Después de haber Bajado la cantidad De pasajeros Voy a hacer la pregunta Si el número De pasajeros Llega a ser Menor que cero Simplemente Voy a forzar A que el número De pasajeros Sea igual a cero ¿Ok? De la misma manera Recuerden que La combi Solamente Tiene ¿Cuántos asientos? En este caso Bueno Voy a usar La La variable ¿No? Perdón El atributo Número de asientos Entonces Lo mismo para cuando Suba Si El número De pasajeros Es Mayor Que el número De asientos Ok Si el número De pasajeros Es mayor Que el número De asientos Voy a truncar Este valor Que sea igual Al número De asientos Y ahí lo veo Veamos Voy a cargar Nuevamente Bueno Aunque aquí en Perú Pueden ir Varios pasajeros Parados Pero No es El caso Entonces Veamos Tenía nueve pasajeros Yo bajé diez Y ahora No tiene menos uno Si no se ha quedado En cero ¿Ok? Ahora Tiene cero pasajeros Lo que voy a hacer Ahora es Subir Voy a subir Veinte pasajeros Voy a tratar De subir Veinte pasajeros Pero recuerden Que la combi Solamente tiene Dieciocho asientos Porque yo lo creé así ¿No? Yo lo creé Con dieciocho asientos Si intento subir Veinte ¿Ok? Simplemente Se va a quedar Y Bueno A ver Vamos a ver Qué error Tuvimos por acá Supuestamente Si el número De pasajeros Es mayor Que el número De asientos Ah Perdón Aquí no es Asientos Sino es Pasajeros ¿Ven? Lo cargo de nuevo Y ahora sí Vean cómo se trunca En dieciocho pasajeros No pueden haber más ¿Ok? Y ahora creo que faltaba Un método Para saber si está lleno O no Voy a crear este método Para preguntar ¿No? Si Si la combi Está llena Me tiene que arrojar Un booleano Esto Entonces Digo ¿No? Si El número De pasajeros Es igual Al número De asientos Recuerden que Para comparar Es con el doble igual Puedo retornar Un booleano De lo contrario Voy a retornar Perdón Falso ¿Ok? Esa es una forma De hacerlo O sea Si el número De pasajeros Es igual Al número De asientos Retorno True De lo contrario Retorno False O simplemente Lo que puedo hacer Es en lugar De estar escribiendo Todo este condicional Simplemente Voy a retornar Esto Recuerden que Esto de aquí También me va a arrojar Un valor True O un valor False Entonces En estos casos No es necesario Colocar una condición Simplemente Colocar Voy a retornar El booleano Que obtengo A partir de esto Si esto Es igual Entonces Me arrojará True ¿Ok? Aquí Como me faltó Borrar los dos puntos Ahora sí Y voy a poner Por aquí Print A ver Por aquí Print Mi combi Punto Está lleno Vamos a ver Qué me dice Ahí está Hay 18 pasajeros Entonces Sí está lleno Si yo En lugar de subirle Al máximo Solamente le subo 6 Vean que Me voy a quedar Con 6 pasajeros Por lo tanto No está lleno ¿Ok? Y así Yo puedo ir jugando Puedo ir agregándole Cada vez más Y más Métodos ¿Vale? Hasta ahí ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Quizás ya un poquito Más complejo ¿No? Que la clase pasada Pero simplemente Uso estos ejemplos Para que vean Qué tan interesante Puede llegar a ser Esto de De programación Orientada a objetos Y eso que es lo básico Hay muchas cosas más Todavía Que podemos ¿Alguna duda Está ahí? Muy bien Para que puedan Practicar Voy a dejarles Aquí un pequeño ejercicio A ver Un momento Vamos a hacer algo similar Pero en este caso Lo vamos a hacer Ah ya Eso de forzar El número de pasajeros O sea En realidad Es como que Es más que todo Para prevenir Casos Extraños ¿No? Como Como te decía Si Si el número de pasajeros Llegar a ser negativo Eso es Ilógico ¿No? No puede pasar Entonces siempre Siempre que El número de pasajeros Quede negativo Yo voy a forzar O sea Voy a decir que Esta variable Es igual a 0 ¿No? Simplemente para que No sea negativo Lo mismo con El de subir pasajeros ¿No? Ya depende De cada quien Qué condiciones Le quiere poner En lugar de hacer esto Puede poner Imprimir un mensaje ¿No? Y decir Ingrese El número De pasajeros Correctos Porque no No puede ser negativo ¿No? Algo así Depende de cada uno Qué condición Le quiere poner Ok Antes de terminar La clase Porque ya quedan Solamente Cinco minutitos Voy a dejarles Este pequeño ejercicio Para que ustedes Puedan ir prácticamente Aquí nos dice A partir de la clase Automóvil Crea una clase Bus Que sea hija De esta clase Así como hicimos Con la combi Pero en este caso Van a crear Una clase Bus Entonces Ya saben Que para que sea Un bus Tiene que tener Determinado Número de asientos Ahí lo pueden Ir viendo Y qué le vamos Añadir aquí Como saben Un bus Básicamente Es un automóvil Que no se encarga De De movilizarse A través de la ciudad En el caso De los buses No interprovinciales Sino ir de una ciudad A otra Entonces vamos A añadirle Un atributo Que sea Ciudad actual Para saber Dónde se ubica El bus Y un nuevo método Que se llame Viajar ¿Qué va a ser Este método? Va a modificar El valor Del atributo Ciudad actual Dependiendo De dónde Se encuentre Actualmente Y vamos a seguir El siguiente esquema A ver Voy a ver Si es que puedo Copiar Esta Esta imagen A ver No sé Si me deje Aquí El El notebook Creo que no Me va a dejar Si no Le voy a tomar Aquí un screenshot Al esquema Un momento Por favor Ahí está Y voy a pegarlo Por acá Para que se pueda Ahí está Lo ven ¿No? Sí No te preocupes Jacinta Ahí les voy a pasar Vean Entonces La clase automóvil Simplemente Perdón La clase bus Lo pueden crear Con una Con una lista ¿Ok? De clave De ciudades No sé De repente ¿No? Donde ciudad actual Ustedes lo pueden instanciar ¿No? Por ejemplo Pueden decir Bus es igual a La clase bus Y al momento De ponerle los atributos De ciudad actual Le pueden poner Por ejemplo A Ciudad A O le pueden poner Ustedes Ciudad B Entonces Cuando ejecuten El método ¿Dónde está? Viajar Si es que El autobús Se encuentra En la ciudad A Va a cambiar Su estado De ciudad actual A ciudad B ¿Se entiende? Y nuevamente Si el autobús Se encuentra En la ciudad B Y ustedes Ponen aquí Autobús Punto Viajar ¿Qué va a pasar Con el atributo Ciudad actual? Va a dejar De estar en ciudad B Y va a pasar A estar en ciudad C Lo mismo Si En el momento actual Ciudad actual Es igual a ciudad C Y ustedes Ponen aquí Autobús Punto Viajar Lo que va a pasar Con ese atributo Va a dejar De ser ciudad C Y va a pasar A ser Ciudad A ¿Ok? Ese es básicamente Lo que se tiene que hacer Para este ejercicio No sé si se comprendió Lo que se tiene que hacer ¿Sí, no? Simplemente es cambiar El atributo Ciudad actual Cuando se llame Al método Viajar Siguiendo este esquema Ojo No puede pasar De la ciudad A la ciudad C Ni de la ciudad C A la ciudad D Siempre tiene que seguir Ese esquema Por lo tanto Van a tener que Poner ahí Sus condicionales Correspondientes Listo chicos Entonces hasta aquí Ha llegado la clase De hoy Espero que Hayan aprendido Cosas nuevas Espero que también Se haya entendido Sé que Ese es un tema Un poco complejo Para los que recién Están empezando Con esto de programación Pero bueno Espero que Practicando Se pueda Se pueda Llegar a entender Mejor Listo chicos Hasta aquí La clase de hoy Voy a detener La presentación Y le voy a pasar Este notebook A su coordinador Para que les pueda enviar ¿Ok?